Música ¿Quieren de sociales? ¿Qué opinan de tu relación? No, no me importa, es que al fin y al cabo es lo normal, quieras que no estamos expuestos al público, bueno ya estábamos dentro de la academia, donde contábamos todo lo que queríamos y de repente sales y no te ven tanto, es normal que puedan opinar sobre cualquier cosa. Tu relación con Vicente va bien, ¿no? Sí, 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 va bien, va bien.